Bueno, continuamos... Pase 4, ¡vámonos! Una fase complicadísima He tratado recientemente de pasar varias veces Sin ninguna... Sin ninguna... Sin una suerte Perdónenme que juegue de esta manera, pero realmente... Necesito jugar de esta manera Esta por lo menos esta fase O esta siguiente fase porque se está complicando El asunto ¿Ustedes están viendo? ¿Están viendo el shuniken en la cabeza del tipo y no le pega? No importa Es como cuando juego Es como cuando juego Call of Duty y tengo lag No importa, no importa En realidad es importante porque quiero agarrar ese Por lo menos ese Bien Y paro esto, bien Ah, LOL No, por un lado agarré No, 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 no No, 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 no Ahí Pero muéranse Muéranse No molesten más Ven No sé cómo hacer Si tengo que apuntar derecho hacia él Vamos a apuntar derecho hacia él Lo estoy apuntando hacia él Lo estoy apuntando a él Lo están viendo, lo estoy apuntando a él No es derecho hacia él Ahora vienen los dos negritos Es medio extraño Es Pega donde se le cante La verdad es así Pega donde se le cante Esta es una de las pocas fases que me frustra bastante Esta es una de las pocas fases que me frustra bastante Este juego, ¿no? Ok La verdad Lo estoy Pilgando Y me pego igual Bien Este tiene que dar vida Este tiene que dar vida No me interesa No me interesa Y le pego Y le pego Le pego igual No me interesa y le pego igual Bien De rebote le pego No le estoy pegando A él ni le pego Ok, que cago Vamos a ver Cagate Dale, dale, dale Estrellita Porque está bueno agarrar las estrellas Porque si lo agarró las estrellas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las tres me lo colocó Pfff Así que vota Vata, por lo menos una Una es mejor que tres Una es mejor que tres Jefe, loco Jefe, llega el jefe Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah Es larga Yo creo que yo maté A todos los aborígenes Ese, ese del 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 Ese lo tengo que agarrar ese amarillito Ese amarillito lo tengo que agarrar Es un scroll No, perdí como tres vidas para tratar de agarrar un scroll No me quise A ver Primero te voy a matar el legrito este Y ahora me concentro ¡Pero me pega igual! ¡Pero pegale! ¡Pegale! ¡Mirá lo feo! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Bien! Sabés pegar y todo ¡Vamos! Años de entrenamiento ninja para esto ¡Vamos! Para esto no, pero... ¡Pero sí! Para la supervivencia ninja Dice que viene resubicado ¡Bomba! Un golpe más Y a ver si viene el jefe ¡Vamos con los hitos! ¡Yes! No importa, no importa, no importa Bien, 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 bien Estamos más alentados En algún momento vamos a llegar al jefe Creo Ya a tal altura ya estoy dudando ya ¡Pam! Pasé a esta parte, por dios Jefe ¡Excelente! Gracias Derrotaste a mi caballería ¿Quién eres tú? ¡A la mierda! Soy Mangold ¿Pero qué te hiciste, nenito? Bueno, comandante Si, 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 si Las topas Giscan de jodos ¡Cool! Igual vas a ser derrotado por el poder ninja ¡Vaya! ¡Tira bomba! ¡Tira monazos! No importa, yo te cago bombazos Y después vemos que sale Te corto, te corto, te corto mucha Y bomba Y grabamos Y seguimos Y te corto Tira estrellitas, tira estrellitas Me encanta el traje El traje es el... El lobo que tiene Eh, está parrao ¡Muere! Porque yo soy OP Overpower Ahora decime quién es ¿Quién es tu papi? Si ¿Y vos qué sos? Increíble Dice, fuerte como un humano ¿Y vos qué sos entonces? Bueno, por lo menos cumple su promesa Como te prometí, te diré ¡Bah bah 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 bah! Te vas dejando tal el tiempo Es obvio Si no te diste cuenta Es porque no tenes mucha neurvana Te vas dejando por el tiempo Y ahora vamos a ir a recatarlas a la loca Al siglo XXI Al futuro ¿Pool? No sé qué y nos pasamos la fase Muy bien, fase 4 pasada Gracias por ver el video.